en este vídeo les voy a decir dónde es mejor guardar los link que es el token de chain link desde mi perspectiva y esa es ok y les voy a decir el por qué pero también les voy a decir el procedimiento cómo hacerlo el primer por qué es porque te permite tenerlos obviamente en el intercambio listos para vender cuando suba el precio pero mientras eso van ganando un porcentaje del 3.89 por ciento anual qué quiere decir que por tener por ejemplo mil link tú estás ganando 0.1 link al día en 10 días vas a tener un link nuevamente acumulado allí si es que te gusta la moneda y el proyecto hago varias aclaraciones dentro de ella decirles que esta es una criptomonedas que se encuentra en la quinta posición ha escalado muchas posiciones dentro del coin market cap y en este momento pues tiene la quinta capitalización más grande dentro del mercado cripto en este momento tiene un precio de 14 dólares con 76 centavos qué es lo que ocurre con esta moneda que al iniciar el año en el 2020 el precio estaba inclusive abajo de los 2 dólares como pueden ver el precio fue hasta los 20 dólares y en este momento corrige está abajo de los 14 dólares con 5 qué pasó yo hace poco había hecho este vídeo aquí en youtube donde hablé del link les dije de la buena estrategia que ellos habían empleado pero simplemente es un oráculo y a ello les va a llegar competencias son el oráculo dominante en ethereum pero no sé hasta cuándo les dure su hegemonía lo importante es que desde mi perspectiva veo que esto puede seguir creciendo aunque puede en esta corrección de estos últimos días puede corregir aún más yo les cuento mi experiencia con link yo compré link a menos de 2 dólares que pasó que cuando link llegó por primera vez aquí a los 8 dólares yo vendí casi que el 90% de esos link esperaba que fuera otra vez a los 4 dólares y nunca llegó allí el precio corrigió alcanzó a llegar por aquí a los 6 dólares y bueno ha subido hasta los 20 dólares y en este momento yo he comprado abajo alrededor de los 13 dólares nuevamente link le he entrado con una pequeña cantidad esperando a ver si baja un poquito más para acumular más y poder hacer esta tarea y si el precio colabora y baja más pues obviamente los enviaré aquí a okx para hacer la estrategia que les voy a decir que pues no es complicada entonces lo primero que tienen que saber es que si tienes link los debes enviar a okx para poder obtener esta utilidad ahora ustedes normalmente encuentran el interfaz del intercambio de esta forma entonces qué deben hacer venir aquí a la parte de finanzas dar en ganar aquí nos muestra lo que se puede hacer en finanzas descentralizadas con DAI también hay unas utilidades y aquí en CEFI que es finanzas centralizadas encuentran diferentes monedas por ejemplo aquí en Tether les dicen que le dan estas utilidades dependiendo del bloqueo que es lo interesante que por ejemplo si yo vengo aquí ustedes pueden buscar inclusive otros proyectos que yo les estaré repasando ya que cuando yo les hablo de que es el mejor lugar es porque es donde encuentro que están dando la mayor rentabilidad al día sin ningún tipo de bloqueo y porque sin ningún tipo de bloqueo porque si link va digamos a los 25 dólares tú puedes vender en el instante no tienes que esperar a retirarlo de un contrato inteligente donde esté ese dinero no simplemente retiras vendes y saca tus utilidades que es la forma en que yo pero con link entonces en este caso por ejemplo vienen y buscan aquí en link dan click y les muestran que están dando esta utilidad que deben hacer ustedes bueno suscribir la cantidad de link que tengan mire que yo tengo en este momento 66 link ya en este intercambio que fue donde les digo que los compré alrededor de los 13 dólares pero tengo otros de la compra que había hecho anteriormente y voy a enviarlos aquí para unificarlos y estar listo para cuando el precio de link suba volver a vender y tratar de recomprar más abajo pero mientras eso ganar link con un interés aquí en ok para lo cual obviamente si ustedes los tienen en otro lado pues obviamente vienen aquí a cuenta la parte depósito les va a aparecer esto aquí escogen por ejemplo en mi caso yo voy a escoger link escribimos y señalamos aquí nos dice que obviamente a esta dirección yo sólo voy a poder enviar link no se puede enviar otra criptomoneda si envías otra la pierdes copio esa y voy a pegarla donde tengo esos link para enviarlos acá bien la transacción ya me ha llegado como me figura acá entonces voy a volverme a esta zona le doy aquí cancelar y vuelvo a darle en suscribir fíjese que ya me figuran 80 link y un poco más que tengo que hacer yo pues simplemente le doy aquí en máximo con toda la cantidad de link que tengo aquí dentro del intercambio el plan flexible o el periodo flexible que quiere decir que yo puedo retirar mi link cuando quiera es decir por ejemplo en este momento que el precio va hacia abajo sabemos que pues es oportunidad de compra cuando vuelva a subir que esté arriba de 20 seguramente pues lo sacaré de acá termino el contrato y listo los puedo vender entonces le doy aquí simplemente en continuar aquí me dicen que van a tomar 66 link de mi cuenta de trading por decirlo así y 14 link de mi cuenta principal y aquí me dicen el retorno diario estimado esto es porque pues mi cantidad que tengo es pequeña y espero que corrija un poquito más para sumarle una cantidad mayor esto es para que el vídeo sea oportuno y ustedes puedan los que quieran y lo vean como una inversión puedan hacer lo mismo fíjese que aquí me dicen que puedo retirar cuando yo lo desee le doy en suscribir y listo ya se ha completado eso es todo lo que tengo que hacer ahora si le doy aquí en ok algo importante que quiero recordarles y que se los decía en este vídeo es lo siguiente primero link fue lanzada en el 2017 como una ic o donde el equipo se quedó el 35% de los tokens hablamos de más de 350 millones de los tokens del link otro 35% fue vendido a inversores y se supone que para recompensas y a drop está otro 35% actualmente en el mercado en circulación hay 350 millones del link los otros aún no están en circulación y ya les estoy diciendo cómo fueron repartidos ahora debes saber que el casi el 80% de los token link los concentra el 1% de las direcciones por eso desde mi perspectiva lo mejor es tener a link ganando intereses aquí dentro del intercambio que es pero tenerlos listos para venderlos cuando llegue a nuevos máximos esa es mi forma de ver el panorama en torno al link respeto la forma en que ustedes quieran verlo pero es lo que yo hago se los comparto por si les sirve la información y una última cosa recuerde que si se registran con este link de afiliado con el mío a mí me van a dar 10 dólares como bonificación pero a ustedes también les van a dar 10 dólares sólo si utilizan este enlace este número cuando ustedes estén registrando igual yo les dejo este link en la descripción del vídeo y si no pues me lo pueden preguntar en los comentarios del mismo para que se hagan acreedores a esos 10 dólares si no utilicen otro link el de un amigo para que puedan ganar esos 10 dólares adicionales quienes no sepan cómo comprar aquí directamente no que es con su moneda local por ejemplo aquí en colombia en argentina en méxico donde estén bueno aquí en mi página web en la sección de criptomonedas aquí les tengo un vídeo cómo hacerlo recargar con moneda local mediante dico y mediante teter mediante lo que ustedes quieren sin tarifas adicionales espero que este vídeo les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo